Itanita Yo te quiero ver Solo vivo de recuerdo El amor que te tenía Por eso te quiero ver Te quiero ver Itanita Baby Itanita Baby Itanita Ven Yo te quiero ver Baby Itanita Baby Yo te quiero ver Solo vivo de recuerdo El amor que te tenía Por eso te quiero ver Te quiero ver Itanita Baby Itanita Baby Itanita Yo te quiero ver Baby Baby Itanita Ven Baby Itanita Ven Yo te quiero ver El amor que te tenía Nunca te voy a dejar Porque te tengo Porque te tengo el querer Y contigo Me voy a casar Baby Itanita Ven Baby Itanita Ven Yo te quiero ver Baby Baby Itanita Ven Baby Itanita Ven Yo te quiero ver No 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 te quiero ver